Yo soy Bruce Lee, nadie me gana en puñeteadas, y tú un gil que siempre hace payasadas, te enfrentas a mí, prepárate Jackie Chan, vas a salir de aquí más lito, que guantá, yo soy el gran dragón, en todo estilo macho, y tú solo un bufón que pelea como bolacho, Pregunta a tu vecina, ¿quién cree que va a ganar? Ni con la brocha china te vas a poder parar, soy Jackie Chan, el amo del Kung Fu, no te hagas el bacán, ya te olvidaron hace Fu, ponte mentolchino que hoy te doy una paliza, tu calado estreñido no da miedo, me da risa, yo soy el comediante, acróbata, el cantante, tú gritas cada instante, pareces chiva parlante, ya todos puedes pegar, que te crees muy golpeador, Displázate de informal y enflántate al chino nevote, ya me caíste Sancho a mi dulce, Tengo el puño más veloz, le gané a Chuck Norris, chute el tiempo no me dio, para darle a Christian Norris, Que a cualquiera lo quiebras, que no hay quien te dé, mejor anda lanza piedras chino del MFD, Una estatua tengo en China, y en Hollywood una estrella, soy el dragón que camina con mis puños de G huella, Piensa que me impresionó, ya calla mejor panita, yo fui el que encontró en el bosque a la chinita, En el bosque de la china, la chinita se perdió, ¡Adiós la oleja, chetumales!